Noticias relacionadas Fidel y Charo, los guardianes de los secretos de Camilo Sesto, el testimonio, temido por su entorno el museo de Camilo Sesto en Alcoy, cada día más cerca, los objetos personales que se expondrán. Camilín prepara un disco en homenaje a su padre Camilo Sesto, todos los detalles del proyecto Las cenizas de Camilo Blanes Cortés, mundialmente conocido como Camilo Sesto, reposarán en un mausoleo en el cementerio de Alcoy, Alicante, su ciudad natal, donde descansará junto a los restos de sus padres, así lo ha anunciado este jueves su hijo, Camilo Blanes Jr., en la capilla ardiente abierta en el salón de plenos del ayuntamiento de Alcoy, donde se ha sentido, muy arropado. Por los cientos de admiradores, amigos y vecinos se han acudido hasta el lugar para despedir a su padre. Jaleos el hijo de Camilo Sesto ha asegurado que, se hará un mausoleo de lo mejor que se puede hacer para él, antes de confesar que su padre, estaría impresionado con todo el cariño recibido a lo largo de los años de la gente alcoyana, de España y el mundo entero. Y es que una de las últimas voluntades más claras del cantante era el lugar donde quería descansar, pero tenía dos opciones, bien que sus restos fuesen esparcidos en el río de Alcoy algo que la ley no permite o, en segunda instancia, descansar junto a sus padres, en una suerte de mausoleo. El problema es que hace dos años, en 2017, un familiar de Sesto, vendió ese mausoleo, obligando a Camilo a incinerar a sus padres y depositar sus restos en columbarios, de ahí que se vaya a crear desde cero un gran sepulcro a petición del hijo de Camilo para que su padre descanse junto a sus progenitores. Sobre el legado que ha dejado el artista ha manifestado que es impresionante, tanto a nivel musical, artístico, personal y, en mi caso, paternal, y al ser preguntado por los homenajes que Alcoy le rindió en 2016 al proclamarle hijo predilecto de la ciudad y medalla de oro, además de poner su nombre en una de las avenidas más importantes, Camilo Blanes Jr. ha remarcado que, no se puede pedir más y eso se lo dieron en vida. Mientras hacía estas declaraciones, la fila de personas que querían despedirse de Camilo Sesto no ha parado de aumentar. Al ver tal multitud de fans y el clamor con el que se acercaban a dejar estampados sus recuerdos y frases en el libro de dedicatorias para el fallecido artista, y Camilín se ha mostrado convencido de que los admiradores seguirán viniendo a Alcoy a lo largo de los años y posiblemente de las décadas. Por su parte, el alcalde del municipio, el socialista Antonio Francés, ha destacado que, por fin el pueblo de Alcoy puede tener la ocasión de despedirse de Camilo Sesto y centenares de personas nos han acompañado en este día tan esperado, a partir del cual, descansará aquí como era su voluntad. El acto de homenaje seguirá abierto ininterrumpidamente hasta las 20 horas, y tanto el hijo de Camilo Sesto como el alcalde han confirmado que las cenizas reposarán en el cementerio municipal de la ciudad, aunque todavía se desconoce el lugar exacto. Más información, la nueva vida de Camilín junto a su madre tras recibir la millonaria herencia de Camilo Sesto.